En este vídeo vamos a ver las diferencias del resultado de un mastering para vinilo y un mastering para digital. Vamos a ver si en realidad hay muchas diferencias entre uno y otro, vamos a ver también las ventajas y desventajas de cada uno de los diferentes formatos y vamos al final a compararlos para ver cuál de ellos ofrece mejor resultado y suena mejor. Bien, vamos a comenzar tomando una grabación, una muestra del vinilo de un mastering que yo ya realicé, así que sitúo el fader en su posición y la ganancia a las 12 en punto para obtener el mejor resultado en cuanto a esta grabación. Ahora simplemente volvemos hacia atrás, seteamos el punto de inicio de la grabación y tomamos la muestra. Vale, aquí tengo en el proyecto ya la grabación que he hecho del vinilo y también tengo el máster digital, o sea, el primer máster que se hizo y se envió a digital. En la grabación del vinilo, pues obviamente vemos que el tamaño de la onda está difiriendo bastante del resultado de la onda en digital. Lo primero que vamos a hacer es chequear el volumen, el loudness, que tiene el máster para digital. Así que abrimos este medidor y simplemente pulsamos play. He seleccionado este tramo, para no extenderlo demasiado, podría seleccionar más, si quisiéramos. Vale, y la lectura que me está dando son menos 0,7 menos 0,8 de pico y unos menos 6 y medio, 6, o sea, 5 y medio, 6 del loudness. Ahora sí cambio al resultado de la grabación del vinilo. Obviamente está muy por debajo de la señal que tenemos en digital, pero no hay ningún problema. Lo que vamos a hacer es adecuar ambas señales. Así que voy a subir con la ganancia, esta señal de aquí. Para que llegue a los niveles o niveles parecidos, vamos a intentar ponerlos al mismo nivel. Y vamos a comprobar la onda. Vamos a ver si venimos al principio. Vale, la onda es muy, muy similar. Bastante similar. Con algunas pequeñas diferencias. Y para que comprobéis que realmente esto es la grabación que se hizo, he dejado aquí el principio. Vale, pero lo que me interesa a mí ahora es, fijaros también que hay un pequeño desequilibrio entre la parte izquierda y la parte derecha. Ese desequilibrio se debe a que la aguja se mueve en una dirección y siempre un lado del disco se lee con más fuerza que el contrario. Si giramos el disco al revés, eso se invertiría y pasaría al contrario. En ese caso se le iría un poco más fuerte la parte derecha que la parte izquierda. Así que para igualarlo, lo que voy a hacer es utilizar este plaking. Veis que aquí ya se ha seteado un poquito la rotación. Y ahora me igualará ambas partes, izquierda y derecha. Vale, ya están igualadas. Me voy a quedar trabajando en el loop. Y ahora lo que necesito es terminar de ajustar el loudness y el pico. Para ganar un poquito de margen, lo que voy a hacer es bajar un poquito el de digital, porque el de digital está muy arriba. De hecho está, fijaros, menos 0,7, como he visto antes, y unos menos 6 de loudness. Así que voy a bajarle un poco. Por ahí. Y así va a ser más fácil igualar la señal. ¿Por qué hago esto? Porque normalmente, cuando tú tienes una señal y la vas a grabar en vinilo, esa señal se tiene que convertir de digital a analógico. Entonces pasa por un conversor de A. Luego, el resultado de esa conversión va a la aguja de corte. Entonces ya es un resultado analógico. Y como esa aguja lo que va es golpeando y rascando el vinilo, probablemente haya un poquito más de diferencia en dinámica. O sea, obtendremos un poquito más de señal de pico que la señal que tenía el máster de digital. Por eso bajo este para poder trabajar bien aquí con margen. Esto ya no lo necesitamos y vamos a chequear la señal del máster o de la grabación que hemos hecho del vinilo. Vale, aquí tenemos menos 1,3 de máximo pico y menos 8 de loudness. Vamos a ver cómo está el de digital. Para el loudness está igual. Un poquito más a lo mejor. Bueno, más o menos. Por ahí anda. Depende del momento, sube un poquito más. Pero el pico está un pelín más reducido. El de la grabación del vinilo. Tiene mayor nivel de pico. Justo por esto que he comentado. Porque ha sido grabado con un sistema analógico y ese sistema va implementando fuerza. Pero es una diferencia mínima. Donde sí podemos escuchar una diferencia es en la definición de los agudos. El digital tiene una definición de la parte alta un poquito mejor que el resultado del vinilo. Aquí se apaga un poquito toda esa señal. Vamos a intentar igualarlo. Igualarlo. Vamos a abrir esto. Y vamos a cambiar un poquito. Aquí vamos a encender este punto a ver si igualamos la sensación. Ahora en agudos se parecen un poquito más, pero he hecho en falta graves en la versión de digital. Así que voy a intentar recuperarlos con este punto. Quizás es demasiado. Voy a bajarlo un poquito más. Ahí ya están más o menos iguales en cuanto al nivel, pero no se perciben igual. Fijaros que el máster de digital he tenido que subirle 0,5 para igualar la sensación de graves. Y he tenido que bajar los agudos un decibelio. Con esto nos quiere decir que el vinilo nos va a dar un poquito más de sensación de grave, pero va a estar menos definido en la zona de agudos. Donde más definición debería haber, ahí la estamos perdiendo. Y en el vinilo eso se debe a varios factores. Uno es la velocidad de reproducción. Cuanto mayor sea la velocidad de reproducción, sonará con mayor definición en la zona alta. Si tenemos un disco a 33 revoluciones por minuto, va a sonar un poco más apagado que 1 a 45. Luego, si tenemos un grosor más grande dentro del vinilo, también va a ayudar a la definición de ese sonido. Y también que el tema, la duración del tema, no sea muy larga. ¿Por qué? Porque así damos más espacio al surco a poder moverse y definirse. Cosa que no es necesaria en el sistema digital. Por lo tanto, el vinilo va a sonar, en la mayoría de las ocasiones, un poquito más apagado que el digital. En el grave está ocurriendo algo. Porque parece que tiene como más grave, pero en realidad no está al centro. De hecho, para chequear esto, lo que vamos a hacer es abrir otro medidor. Este de la imagen estéreo. Y vamos a ver cómo es la imagen estéreo para el digital y para el vinilo. Aquí tenemos la del digital, donde tenemos un equilibrio bastante controlado en la zona grave. Se extiende hacia el estéreo, la zona media, y también en la zona alta. Pero el grave está bastante controlado. No está todo al centro, pero está dentro de un área más o menos entendible. Ahora sí, cambiamos al resultado del vinilo. Fijaros qué está ocurriendo con la zona grave. Está totalmente desfasada. De ahí que la sensación del vinilo sea que tiene un grave más abierto o más grande. También, ¿por qué está pasando eso? Básicamente está pasando eso porque la aguja, al ir moviéndose e ir leyendo la información, cuando lee un lado, obviamente si lee un lado y se junta a una pared del surco, la otra pared queda libre. Y cuando cambia, tiene que cambiar y dejar la otra libre. Va a ser muy poquito y se van a producir desfases. Va a haber tanto un desfase en la grabación como en la reproducción. Entonces, el grave del vinilo no es del todo estable. Siempre va a haber pequeños... Bueno, en el grave ni en ninguna otra frecuencia. Siempre va a haber pequeños desfases. Se va a escuchar como más amplio, pero no va a ser 100% la respuesta de la mezcla o la respuesta del máster. Entonces, aquí podríamos decir que el vinilo está sonando peor en cuanto a la calidad, a cómo se respeta la idea original, pero puede ser que nos guste más. En el terreno de los gustos yo no voy a entrar, simplemente voy a entrar en el terreno técnico. Y en este sentido, el máster de digital suena mejor. Suena más alto, suena más compensado, pero no suena más abierto que el de vinilo. El de vinilo suena más abierto porque, de alguna manera, rompe la idea original del tema musical. Luego, otra parte importante es el hecho del nivel. ¿A qué nivel hay que enviar para planchar en vinilo? En realidad, el nivel da exactamente igual. O sea, el loudness da igual. Si nosotros ponemos otra vez el resultado del mástering de digital y chequeamos aquí su PLR, nos da un PLR de unos 8, más o menos 8. Un 1, 8, 8, 1, 2, vamos a decir 8. El PLR es la distancia entre el pico y el loudness. Ese va a ser su rango dinámico. Entonces, ¿yo puedo enviar a la fábrica un tema muy caliente? O sea, ¿con un PLR muy corto, muy bajo? Sí, perfectamente. ¿Por qué? Porque si nos fijamos en el resultado del mástering o de la grabación del mástering del vinilo, el PLR va a estar muy a la par. 3,5, 9. Ahí tenemos que tener en cuenta ese pico adicional que se ha creado en la grabación. ¿Y por qué digo que da igual? Porque si yo envío esto, vamos a... volver a poner las ganancias de las grabaciones en su sitio. Este a 0. Y vamos a chequear el PLR de la grabación del vinilo. Ahora lo he bajado. Tenemos 9,5. Ahora lo he bajado. Y vamos a ver cuál es el PLR que tiene ahora. Va a ser más o menos lo mismo. 9,6. 9,5. 9,6. Es lo mismo. De hecho, si yo cojo el máster para digital y con una ganancia le bajo la ganancia, da igual lo que le baje. El PLR va a ser el mismo. El mismo que tenía volumen alto es el mismo que tiene volumen bajo. Entonces, lo que hacen en la fábrica básicamente es con un control de volumen ajustar la señal al volumen que necesitan para grabar. Por lo tanto, si yo tomo material que está muy caliente da exactamente igual. Lo único que importa es que no tenga demasiado campo estéreo en las frecuencias bajas. O lo que es lo mismo. Vamos a abrir otro medidor. Que yo no tenga información en estas zonas de aquí. Que no entre en cancelación de fase. He entrado un momento pero ha sido un momento muy corto. Un momento muy pequeño. En el resto del tramo que he seleccionado no tengo ninguna salida por esa zona. Por lo tanto, esto se va a grabar tal cual. El surco del vinilo tiene ese ángulo. Entonces, todo lo que esté fuera de ese ángulo no se va a grabar y todo lo que esté dentro sí se va a grabar. Es así de sencillo. Por eso, en muchas recomendaciones de las fábricas dicen que la parte baja está en mono y que el exterior no esté muy abierto. Simplemente para que esta zona no se vea invadida por señal. ¿Y por qué dicen que para la zona baja que esté en mono o que esté muy al centro? Pues porque si de manera natural la señal del vinilo va a crear un desfase en graves si nosotros se la enviamos ya desfasada eso se va a desfasar mucho aún más y entonces vamos a perder el grave. Simplemente no va a estar. Va a perder toda la fuerza y toda la potencia. por eso te recomiendan que cierres esa parte del estéreo y que la parte de graves vaya en mono o muy cerrada. En cualquier caso yo digo que si vuestro tema se mantiene dentro de esta zona azul no va a haber ningún problema. Todo se puede grabar mientras que esté dentro de esa zona. Si algo se sale no se va a grabar. Ahora si son señales grandes que duran en el tiempo como los graves la vas a perder. Si son señales rápidas y que duran muy corto tiempo como los agudos o cierta parte de interacción de sonidos no va a haber ningún problema porque probablemente ni siquiera te des cuenta de que eso existe. De que eso ha ocurrido. Entonces diferencias entre mastering para digital y mastering para vinilo. Únicamente tener cuidado con el estéreo y las cancelaciones de fase. Perfectamente se puede enviar un máster muy caliente para planchar el vinilo. Ahí no hay ningún problema. Es más problema el hecho de que el tema dure mucho debido a las limitaciones del formato que otra cosa.